Música No, pues la verdad nosotros ya venimos de generación, nosotros venimos de familia y ahora sí que desde chicos nosotros aprendemos a hacer este ritual Música Prácticamente nosotros empezamos desde los 7 y 8 años, por ahí así, ya empezamos nosotros a tomar nuestras decisiones y ahora sí que nuestros padres ya empiezan a apoyarnos para hacer la ceremonia igual ya empezar a lanzarnos y hacer este tipo de ritual Música De por sí Tulum es muy bonito, nosotros tratamos de darle otro resalto más y la verdad es muy impresionante y nosotros sí nos gustaría que mucha gente nos visitara y viera nuestro espectáculo, la verdad no tiene un precio, es una colaboración con lo que la gente apoya, nosotros hacemos el espectáculo Música Inviten a más personas y que de verdad visiten Tulum, es muy bonito y nosotros pues estamos solamente adornando un poquito más de lo bello que es Música Música Música